Hey Melody Every night you play me something sweet And when I'm down you always change the key ¿Qué más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer de este trabajo es estar con la gente hablar con la gente y estar cerca de la gente Qué bueno ¿Quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo se llama Matías Ah, va Se llama Matías, mi mejor amigo Y amigas tengo Tengo muchas Tengo como 6 mejores amigas Papá Bueno, Matías ¿Cuál es tu color de tu sueño? Mi color favorito es el rosa Me encanta el rosa Siempre me gustó el rosa Y mi hija, que se llama Inés Ya no le gusta más el rosa Me hace la contra Bueno Le gusta azul, negro Pero no quiere más nada rosa Porque le compré mucho rosa Papá Bueno, ¿qué más te gusta? Lo que más me gusta hacer con mi familia es comer Me gusta mucho comer en familia Comer asados, comer pasta, juntarnos a comer y a charlar Somos muchos Somos muchos en mi familia Tengo muchos primos, muchos tíos Tengo un hermano Entonces lo que más me gusta es eso Estemos todos juntos Y bueno, me gusta Abrazarlos Darles besos Eso me gusta hacer con mi familia Eso me gusta hacer con mi familia Muy bien, me encanta eso ¿Estás de pareja? Estoy casada Hace mucho Estoy con Juan Casada, no me acuerdo los años Pero estoy de novia desde los 23 años Así que 19 años juntos Después nos casamos como 10 años después Y bueno, gracias 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 a todos Te ayudan mucho Sí, a mí me encanta hacer todo esto Me encantó lo más que haces ¡Ay, qué bueno! Y yo soy la persona Y me encanta estar con vos Gracias Nos vemos Gracias 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 Gracias